¿Qué piensa la gente de la fisioterapia? Yo no voy porque no hago deporte. Voy cuando no pueda aguantar más el dolor. Voy a que me dé un masajito y a relajarme. Yo voy después de los partidos para que me descargue. Todo esto es lo que la mayoría de la gente piensa de nosotros. Sin embargo, los fisioterapeutas tenemos una formación universitaria de 4 años y podemos utilizar un montón de técnicas, todas ellas basadas en la evidencia científica. No estamos solo en clínicas privadas y hospitales. También nos encontramos muy cerca de tu casa. En cada centro de salud hay un fisioterapeuta asignado. Tu fisioterapeuta de atención primaria te hará una buena valoración y tratamiento en base a unos objetivos que ambos marcaréis. El fisioterapeuta de atención primaria realiza funciones como valoración, tratamiento, talleres, revisiones, tareas administrativas y docencia. En los centros de atención primaria, los fisioterapeutas tratamos, entre otros, los síndromes sin cirugías, patologías traumáticas como esguinces de primer grado, lesiones veniscales y lesiones de ligamentos cruzados, artralgias, osteoporosis, miositis, fascitis, tendinopatías, atrofias musculares por desuso, escoliosis y cifosis. Aunque también nos desplazamos al domicilio para patologías concretas como el síndrome de inmovilidad prolongada. Recuperar la funcionalidad en tus actividades de la vida es nuestro objetivo principal.